¿Será que te traigo más pa'l frente? Bueno, está bien. Ay, quedas mejor. Probando. Probando. Cuatro. Tres. ¿Me escuchas? A mí se estamos estrenando. A mí se está. Hasta que por fin. Michelle casi que no estás muy demoradita para comprar el micrófono, querida. Toda la vida esperándote que compraras el micrófono para escucharte mejor. Ay no, Michelle. ¿Qué más, Ami? ¿Cómo estás? Ay no, pero ¿saben qué voy a hacer antes de empezar este video? Cortarme esta uña. ¿Por qué? Me la porríe. ¿Antier? Y me está doliendo. Y hoy voy a hacer, voy a aprovechar, voy a hacer este video y también voy a hacer otros videos también, pero de jardín. Y donde me huele la uña por la madre. Vale. Si me vuelo la uña por la madre, ya valí madres. La verdad. Miren desde donde está partida, marica. Me la porríe desde acá. Si yo no me quito esta uña, se me va desde ahí. Lo siento mucho a mi superamis manicurista. Bueno, ahora sí. Ya que ven. Empecemos. Adiós. Sí, es, es. Sí, es. Eh, 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 y-a. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. hola amis bienvenidos a mi canal yo soy michela pigel y este es un nuevo vídeo todos estos días le dicho adiós dios guía me quiero crear un contenido espectacular por favor padre guía me ayúdame a saber qué voy a hacer muestran el camino muestra mi camino porque he tenido momentos turbios momentos raros y entonces lo único que es padre muestra del camino por favor y tenía ganas de hacer un vídeo para ustedes de un maquillaje espectacular a mí uno que fue de los primeros que aprendí a hacer o sea estamos hablando de estamos hablando de un maquillaje hermosísimo les voy a compartir cómo hacerlo para que se lo hagan el 24 y que cuando se lo hagan me mencionen en sus historias para yo ver que se lo hicieron ok este 24 de diciembre y me encanta porque este look les da la posibilidad de llevarlo o muy elegante o llevarlo con un plus de color se quieren ver más llamativas como nos gusta no yo estaba esta semana trabajando y me llegó y me entró un usuario y me hizo una pregunta que como era y me hizo la pregunta o sea que como verán el título del vídeo yo me quedé pensativa y yo no esto es de lo que vamos a hablar en el vídeo de esta semana dios no está hablando a través del usuario sé que hay una línea del cateta hay una línea finita entre dar mi punto de vista y que de pronto otras personas se lo tomen a mal entonces para no levantar susceptibilidades para no herir susceptibilidades ni andar con malas energías porque a mí no me gusta entonces vamos a hablar a través de mi propia experiencia personal y la primera sección la vamos a hacer a partir de este momento pues esto es mi canal y yo en mi canal puedo hacer lo que yo quiera no pues y esto es algo que me identifica mucho que siempre he hecho fuera de cámaras y que ahora a partir de ahora lo vamos a llamar lo voy a hacer en cámaras y lo vamos a llamar espacios en a mí de ahora en adelante vamos a tener este maravilloso espacio zen donde vamos a alinear nuestros chakras vamos a alinear nuestros chakras para que el vídeo salga espectacular y les recomiendo que hagan esto siempre en cualquier actividades que ustedes hagan para que todo les salga súper bien o de la manera que deba salir no porque salga mal o sea puede que no salga como queremos pero hay veces que las cosas son de otra manera así no nos guste y es algo que tenemos que aprender a entender pero desde que estemos vibrando en una buena energía le pongamos intención a las cosas y alineamos nuestros chakras todo va a salir con el propósito que debe de ser con la energía que debe ser entonces te invito a que ahora en adelante cuando yo abra este espacio te tomes conmigo 5 10 segunditos que es lo que se demora para es lo que estés haciendo o sea si esto lo puedes hacer para sentada acostada anyway de la manera que tú quieras simplemente para lo que estás haciendo vamos hagamos el espacio una vez ahora sí a mí vamos a cerrar los ojos vamos a quedarnos ahí vamos a respirar profundo vamos a botar el aire despacio y mientras respiramos profundo y botamos el aire despacio vamos a imaginar que toda nuestra energía está súper positiva en amor que nuestros núcleos de poder se alinean y le vamos a poner la intención a la actividad que estemos haciendo para que salga de la mejor manera posible que pueda salir para nosotros y ya puedes abrir los ojos ya intencionamos este vídeo que te pareció este nuevo espacio déjamelo en los comentarios déjamelo en la cajita los comentarios a ver si te gustó yo lo voy a seguir haciendo ya dije es mi canal así que lo seguiremos haciendo vas a ver entonces te vas a sentir relajadita y solamente con hacer esos 10 segunditos ay no a mí ahora sí empecemos cheers que yo los leo los escucho yo todo o sea a mí me encanta ser juiciosa este pelo se me desordenó bueno no importa y alguien me recomendó que siempre antes de iniciar pues como los vídeos anotar a las puntas más importantes para fluir de una manera armoniosa y espectacular y pues hice la tarea estoy muy juiciosa como es ser trans en colombia a través de mi propia experiencia personal mientras platicamos nos vamos a maquillar de moda preparar la piel es un evento especial es el 24 es la cena nos vamos a preparar la piel vamos a usar alguna cremita hidratante que tengan en la casa o una cremita que nos unifique el tono de nuestra piel o que nos selle los poritos algo que nos ayude a que nuestra piel sea súper espectacular porque queremos seremos hermosas esta noche del 24 yo voy a estar utilizando este aloe que ya ustedes no lo han visto en varios vídeos me encanta me parece que me deja la piel espectacular a mí saber yo te cuento yo siento que yo me siento feliz de haber nacido en colombia en una época que siento que era la época o sea siento que todo fue perfecto la verdad porque les digo esto aunque colombia es un país que nuestra cultura es una cultura que a mí también me gusta la vida del campo y colombia se identifica mucho porque es muy campestre es colombiano en colombia comemos frijoles chicharón chorizo morcilla en colombia y café al ganado colombia es un país lleno de cultura una cultura maravillosa de moda me encanta de una cultura yo la veo mucho por el tema más campesino por el tema arriero por el tema ganadero por el tema cafetero somos muy ricos en ese sentido y en cierto modo por eso mismo porque como las personas están tratan enseñadas a tener una estaban porque estamos cambiando y tan enseñadas a tener como una educación tan extreta tan antigua de hecho por ejemplo mi familia es una familia donde es demasiado tradicional es esa típica familia católica que aparte tenían que casarse las mujeres que es porque si no entonces el papá se enojaba tantos años y la mujer salía sin casarse de la casa que tenían que usar una familia súper tradicionalista súper echada pues a la antigua cuando yo pues empecé mi transición no estaba tan bien visto cuando por ejemplo un abuelo no quiere como aceptarlo a uno porque obviamente el abuelo está de otra época hay no es decirle o sea no no señalar el abuelo porque hay que entender que creció con otra cultura pero poco a poco o sea darle su tiempo su espacio y poco a poco que ellos vayan viendo que es que el tiempo cambió o sea el tiempo en el que ellos crecieron al que es ahora es tan tan simple como que vean su propio pasado que es súper diferente a lo que es ahora y con el internet hay todo está evolucionando de una manera ajá y velocísima aplicarme el corrector en toda esta parte pero poquito porque solamente lo quiero utilizar como una base para las sombras puede aplicar ahorita nos hacemos bien la piel les cuento bueno todo esto que les estoy hablando y les estoy contando nos lleva al primer punto que el primer punto es cómo es ser trans en colombia con respecto a la familia en mi experiencia personal a mí me fue muy bien la verdad me siento muy bendecida en ese sentido porque yo siempre conté con el apoyo de mi mamá mi mamá es una mujer es esa mujer colombiana que es súper trabajadora que ha buscado oportunidades si me conocen un poquito ya en los vídeos se han dado pues se han dado cuenta yo soy nosotros somos de un pueblo y me va buscando oportunidades se vino para ciudad se vino para medellín ella siempre siempre trabajo por por nosotros por mí mi hermanito entonces con respecto a la crianza que mi mamá me dio me siento muy privilegiada de como siempre contar con el apoyo de ella y las hermanas de ella siempre mis tías han sido como las personas que como como además también son personas jóvenes siento que tuvieron como muchísima más facilidad de entenderlo personas más cercanas a mi vida como que conté siempre con ese apoyo de decir o sea siempre supimos que ibas a ser trans o sea no pasa nada de eso se te notaba vive tu vida es tu vida aparte también cuento con el apoyo de mi de mi papá y para suerte mía mi papá es una persona que siempre pues nos ha dejado ser a todos si muchas personas estoy hablando de por ejemplo las personas más adultas de la familia por ejemplo las hermanas de mi de mi abuela o sea las las tías de mi mamá que también yo les digo días tardaron más en asimilarlo pero nunca hubo como está yo nunca como que las force a que me quisieran y tampoco nunca fui cuando yo hice mi transición como yo sabía que son personas de campo y que son personas que quizás le iban a tomar un poco más de espacio y toda la cosa yo fui muy consciente de eso y me di mi tiempo si van a dos o tres vídeos anteriores se darán de cuenta que yo me demoré casi más de diez años en el donde me donde mis días justamente por lo mismo porque yo sabía que ellas no estaban preparadas para y pues para verme nací si yo hubiera ahí donde ellas quizás cuando yo apenas está iniciando mi transición que si llegó a pasar la verdad y si llegó a pasar incluso desde antes de yo hacer mi transición me llegaron a decir a ti no te aceptamos pero es cuestión de eso es de entender de que cada uno tiene su historia y que no hay que señalar o juzgar o hacer un cuestionamiento sin darse cuenta de que cada uno ha vivido algo muy diferente la crianza anyway entonces es simplemente darle su espacio quizás como yo lo hice y listo a mí te va a ir muy bien con respecto a la familia sé que en este tiempo te va a ir muy bien siéntete hablar con tu mami siéntate hablar con ella con las personas más cercanas a tu vida a las personas que tú consideres que son tu pilar y que son tu polvo a tierra y diles que de una buena manera debes de saberles llegar tú más que nadie sabes qué tanto te aman y tú más que nadie saben si vas a aceptarte o no que obviamente es una noticia muy fuerte entonces debes de saber dársela y que debes de decirlo con amor con delicadeza con desutileza hay algo que quiero hablar no me siento bien y de esa manera créeme que va a ser muchísimo más fácil llevar una relación porque yo te lo digo es una el proceso de ser trans es un camino fuerte es un camino donde vas a ser en como un ojo de un huracán realmente vas a ser el punto de vista de muchas personas que te rodean vas a ser como un punto de atención a tener los puestos ojos los ojos puestos en ti al mismo tiempo van a haber momentos en donde te vas a sentir muy apoyada momentos donde te vas a sentir muy sola pero entonces tener como esos pilares en tu vida por ejemplo en el caso mío tener a mi mamá y a mis tías ha sido como marica todo o sea mi fuerza mi motivo entonces yo te recomiendo de qué sé que queremos ir detrás de nuestros sueños y de lo que nosotros queremos por cumplir somos trans y así no sé y así nos sentimos así nacimos y queremos lograrlo pero hay que hacerlo con prudencia porque sé que en algún momento si no lo haces como con esa sutileza puede que te sientas sola y no tengas como ese ancla a tu vida entonces te recomiendo mucho que sepas decir las cosas a ellos para no perder como ese tipo de relación ahora con respecto a los amigos eso me dio vuelta sabes como 360 voy a tomar una sombra cafecita voy a estar tomando esta paleta de jacqueline y vamos a hacer tomando esta sombra la tercera de acá que miren cómo está ya hasta que se me acaba y la vamos a utilizar de transición en todo el pie que el ojo antes de yo transicionar tengo mi mejor amiga de toda la vida que de hecho ya fue quien me apoyó cuando yo eso pasó de todo mi amiga me ha visto pues a mí el proceso desde siempre ella ha estado pues como conmigo en ese momento y ha sido como la única persona de mi pasado que ha estado ahí conmigo o sea refiriéndome a los amigos justamente igual que mi familia después de 10 años hemos ido pues como conectando de nuevo y yo me ha dado la posibilidad de conocerlos o sea yo soy una persona yo soy un ser que como que bueno si no pasa nada y pero en su momento voy a ser súper honesta a mí cuando empiece mi transición uno no se ve lo más espectacular del mundo cuando uno está empezando la transición uno se ve charrito pues hay que decirlo o sea o bueno no es el caso de todas cierto no es el caso de todas pero obviamente hay muchas personas que dicen como ay no es que mi che se volvió trans ay fochi y que triste cierto que digan eso viendo que somos mujeres tan espectaculares eso y ustedes justamente hubieron muchas personas que no creyeron como en mi proceso y que justamente por apariencias y por el que dirán y todo pues simplemente me cortaron su amistad dejaron de hablarme o me hablaban con hipocresía yo poco a poco pues me fui enterando de muchísimas cosas de muchísimas situaciones pero es normal amiga o sea es de entender a mí es que si para la familia es difícil y es un proceso ahora para personas que no tienen nada que ver contigo ahí es donde te das cuenta que amigos realmente van a seguir en tu vida y que amigos realmente no que amigos solamente te tienen por apariencia y que amigos realmente te quieren de verdad siento que el haber hecho mi transición a mí me hizo darme cuenta de que tenía personas muy valiosas en mi vida que aún las tengo y que son personas que realmente han estado y que van a estar para mí créeme que eso va a ser algo súper positivo porque el ser tú va a ser el mejor filtro que puedes encontrar o sea si eres tú y si eres auténtico y te eres fiel a ti mismo simplemente va a llegar a un punto de la vida que los que no quieran estar contigo se van a alejar y es lo mejor que te puede pasar porque estar rodeada de personas que no te aportan nada a tu vida siento que fue el mejor paso que di muchos amigos se alejaron ok besitos otros llegaron este café que es el más oscuro que si es el más oscuro no voy a tomar este café de acá y lo voy a estar aplicando en la esquina externa del ojo aparte de acá y lo vamos a estar aplicando a mi vida llegaron otras nuevas amigas que ahora son mis hermanas y hay una falsa creencia que hay que empezar a dejar pasa mucho en la vida de que uno tiene una mala experiencia y ya entonces todas las demás experiencias con ese tipo de personas son malas les voy a poner un ejemplo yo tengo diez plantas plantas porque ustedes saben que me encantan pues y las diez plantas están divinas pero hay una planta que está enferma fea y uno se fija en la planta fea y uno no ve las otras nueve plantas hermosas que hay ahí así mismo pasa en la vida uno puede tener a uno le pueden estar pasando diez cosas buenas y una mala y uno está aburrida por la mala o me vas a decir que no es así a mí yo anteriormente he tenido algunas experiencias con mujeres trans también que no han sido las mejores más cuando estaba iniciando pero siempre lo supe resolver como hablándolo quedándome callada la verdad yo muchas veces ignoraba y lo que mejor es lo que me hacía yo era ignorar y llegaba y me iba y decía como que hay no 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 me gusta tener amigas así amiga es lo mejor que puedes tener yo solté esa falsa creencia y conocí a dos personas en el mundo hoy en día son mis hermanas las super amo y es súper lindo porque literalmente son tus hermanas estás viendo un proceso que ellas vivieron o lo vivieron juntas en el caso mío yo viví mi proceso con ellas y nos hemos compartido enseñado aprendido y apoyado aconsejado o sea todas las cosas bonitas porque tenemos la misma es muy relacionada o sea es muy similar la las situaciones de los procesos entonces entendemos con facilidad lo que nos puede pasar a la otra y siento que son más que mis amigas son mis hermanas en el proceso eso de que todas las trans somos malas eso no es así de poco también alguien me dijo ay es que yo nunca me voy a acercar una trans porque es que las trans son así 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 y generalizan no sea siento que todas somos diferentes que todas somos únicas así como es como decir ay no es que todas las mujeres porque son mujeres son así así no hay no es que todos los hombres porque son hombres son perros son infieles son y si la mayoría pero no todos como pueda con nosotras entonces con respecto a hay que soltar esas falsas creencias esas falsas ideologías que se tienen del pasado o por experiencias que uno mismo asume cuando yo solté esa experiencia y deje de pensar de que todas eran así porque aparte eso es gravísimo el solamente hecho de yo misma pensar que otras trans son así 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 por eso no tengo amigas trans ya me está hablando a mí a mí misma de lo que yo estoy diciendo que soy si me entiendes porque yo soy una mujer trans entonces yo solté eso y llegaron a mi vida estos dos seres maravillosos que ahora con los que ahora puedo contar y a los que les puedo llamar hermanas créanme que es maravilloso y lo mismo para las personas que no porque no pertenecen a la comunidad ustedes pueden encontrar en nosotras personas valiosas yo me considero que somos seres que no solamente somos buenos hijos buenas hijas más que decirlo porque siento que es muy fácil decirlo cierto es que se den la oportunidad de pronto tener una persona que ha vivido algo diferente y que les pueda aportar de una manera diferente si me entienden que yo estoy haciendo acá es que estoy aplicando la sombra café desde acá porque ahorita voy a hacer un corte ahí entonces vamos a aplicar la sombra café sin miedo desde acá desde el pliegue del ojo desde el inicio a la esquina y en esta esquina de acá voy a intensificar el color el café y voy a difuminar un poquito acá en esta parte de acá a mí siempre me gusta como rasgar la sombra hacia arriba me parece que le da un difuminado súper lindo como el ojo que se llama rasgadito voy a tomar un copito de estos desmaquillante voy a limpiar un poquito haciendo como este corte ahora con el corrector lo que voy a hacer es que voy a pulir ese corte que hice ahí con él con el con el pomito o con el copito qué tal amis cómo vas viendo voy a aplicar este dorado que hay acá en el corte y vamos a difuminar este dorado acá pues como en esta zona de acá van a necesitar un glitter dorado y pues así lo pueden dejar cierto pero yo le quiero dar el plus nos vamos a necesitar un glitter dorado y una pega para el glitter no vamos a aplicar la pega con una brocha vamos a aplicar el glitter por esto fue que dejé para hacerme la piel de últimas porque como íbamos a aplicar glitter miren qué bello súper lindo miren mis amores, ay me encanta, se ve espectacular con esta sombra dorada que estamos utilizando ahorita de base lo que vamos a hacer para difuminar este glitter lo que vamos a hacer para difuminar este glitter es aplicar un poquito acá encima como en la parte final del glitter me voy a delinear los ojos obviamente y vuelvo I am back bueno a mi fuera de cámara me puse las pestañas, me hice el delineado y me hice el lagrimal negro mira te muestro bueno retomemos respecto a la sociedad lo que hemos venido hablando es el tema que todo mundo vive con sus propias experiencias cierto con el solo hecho de ser mujeres trans donde lleguemos ya vamos a causar un impacto o vamos a hacer un punto de vista un poco o algo así cierto vamos a llamar la atención entonces van a haber personas que nos van a tratar espectacular porque tienen buenas experiencias con nosotros con nosotras porque saben que somos buenas personas porque somos dedicadas, disciplinadas, talentosas somos buenas hijas como van a haber personas que van a tener malas experiencias que nos van a de pronto a rechazar, a hacer el feo y este tipo de cosas yo creo que lo mejor que podemos hacer y en mi experiencia personal lo que he aprendido a mi me ha ido muy bien en la sociedad obviamente no falta el mal comentario el tipo que quiere llamar la atención y hace un comentario imprudente pero amor yo siento que el hecho de que uno se comporte como a la altura y que uno demuestre buenos valores y buena educación que siempre como que trate de dejar hacer un buen ejemplo porque es nuestra responsabilidad eso sí, es nuestra responsabilidad comportarnos bien ¿por qué? porque créeme que si uno se comporta como no es eso va a seguir siendo un punto de referente para que las demás personas crean o sigan generalizando de que es que de pronto somos malas o somos escandalosas o somos alborotadas o somos problemáticas o somos peleadoras anyway por ejemplo una vez en una discoteca gay acá en Medellín no me iban a dejar de entrar que porque las chicas trans son problemáticas y yo le dije amor no generalices yo no soy así pero no hay ningún problema yo no entro a la discoteca yo puedo buscar otro lugar donde pueda estar con mis amigos y cuando él vio la forma en la que yo le respondí con la educación que le respondí me dejó pasar entonces siento que es dar ejemplo ser responsables en ese sentido no llenarnos de rabia porque hay veces yo sé que da rabia hay veces la frustración es triste hay veces nos deprime porque también causa depresión pero es que de todas maneras amor es algo en lo que estamos trabajando y que debemos seguir trabajando en generar esa conciencia para que las demás personas se quiten esa idea de la cabeza ideas que de pronto tienen que no son correctas pero puedo decir que son más las experiencias buenas y la forma buena y positiva en la que me han tratado y como me han hecho sentir a un lugar en donde yo he llegado con admiración con wow wow o sea increíble que más las experiencias negativas las oportunidades laborales en Colombia eso en eso sí estamos fallando la verdad aunque he visto noticias de chicas que han logrado tener un buen trabajo y aún así son trans y todo pero siento que todavía falta mucho para que se abra esa oportunidad realmente yo le agradezco mucho a la industria para adultos el trabajo que tengo porque se sabe que es muy difícil siendo trans o bueno no es muy difícil de hecho yo pues tampoco puedo hablar mucho del tema porque yo tampoco me he dado la oportunidad de decir voy a ir a buscar un trabajo donde me voy a ganar un salario mínimo no pero sé que el hecho de que tú seas trans ya para entrar en un trabajo sé que sí está cambiando la situación espero que realmente sea así espero que realmente le estén dando la oportunidad a chicas de que puedan a chicas trans de que puedan chicas y chicos de que puedan tener un trabajo digno porque antes no era así antes si tú no eras estilista o ejercías el el trabajo de dama de compañía por así decirlo cierto para no sé si de pronto me censuren por de pronto decir la palabra que es entonces como hacías para vivir entonces por eso hay otro eso es algo que de pronto a mí me molesta un poco cuando yo de pronto hablo con personas en la sociedad que me dicen ay pero es que todas ustedes porque tienen que hacer este trabajo o sea hoy en día está cambiando y eso que todavía le falta o sea todavía no es un hecho y una realidad de que una mujer trans pueda trabajar fácilmente en una oficina ponen muchos problemas para eso entonces realmente le agradezco mucho a la industria hueca por eso dije en el inicio del video que siento que nací en la época que era porque claramente al nacer en esta época se me dio la oportunidad de trabajar en esta industria y en Colombia es una industria que es muy buena que ha tenido mucho alcance y en la que muchas chicas se dedican a la a ahora que ya no necesariamente hay que ejercer la dama de compañía o ser estilista de que todavía hay chicas que lo hacen y además les gusta súper bien pero de que ya no es como lo único voy a coger otro corrector que sea más oscuro y voy a aplicármelo como acá en esta parte de acá de la mano porque me voy a hacer el contorno en crema hoy vamos a coger una brochita la vamos a aplicar y vamos a depositar el producto en lo que es la patilla acá y ahí difuminamos hacia arriba y hacia adentro igual miren que es un color que tampoco es tan oscuro es simplemente como para me esté bronceado en la piel voy a difuminar en esta parte de acá con una paleta de contornos me voy a tomar un color más o menos así como este que sea como bronceado voy a depositar el color acá en la patilla y a toquecitos lo voy a bajar y de esa manera estoy dándole más oscuridad y sellando ese contorno que apliqué vamos a hablar de cómo es ser trans en la educación en Colombia miren les cuento yo cuando inicié mi transición yo estaba estudiando yo me hormonizaba y yo iba a estudiar y pues pude estudiar normal y por lo menos hoy día mi mejor amiga ella también estudia estudia idiomas ella es también una mujer trans y pues no ha tenido pues ningún inconveniente respecto a eso entonces ahí siento que estamos muy bien creería yo ahora en la salud en la salud súper bien yo de hecho pago mi salud normal no tengo ningún problema iba a empezar hace poco mi tratamiento hormonal con la EPS justamente y no lo inicié pero ya eso es para hablarlo en otro video el por qué no tomé la decisión de hormonizarme y de seguir pues como mi proceso hormonal si ustedes quieren saber los motivos porque hay motivos de por medio del por qué no quise seguir mi tratamiento hormonal yo les puedo hacer otro video que de hecho era algo de lo que quería hablar pero bueno eso es para otro video entonces la EPS acá nos ayuda muchísimo respecto a lo de las hormonas obviamente es un proceso tampoco es que te van a dar el proceso así de rápido que tú vas a llegar quiero mi tratamiento hormonal y una te lo van a dar no porque aparte es un tratamiento que es costosísimo entonces tú debes de saber decirlo saberlo pedir y de llevar un proceso adecuado yo ya he llevado ese proceso que me tomó más o menos un año iba a empezar el tratamiento hormonal y cuando ya me dijeron que sí decidí no hacerlo normal yo voy a la EPS me atienden normal me brindan la salud normal el servicio público normal bueno y en el amor a mí en el amor me ha ido bien la verdad he dado con hombres muy guapos que me han enfrenteado me han sacado en público la verdad pues he tenido buenas experiencias pero si ha habido algo que si aún no he contado con la suerte de dar con una pareja o con una persona que sea capaz de presentarme ante su familia pero tampoco es algo que exijo sabes como que entiendo completamente de que si para mi familia fue de pronto un proceso tardado y que les tomó tiempo entenderlo y aceptarlo también entiendo que de pronto para la familia de mi pareja aún va a ser más complicado porque no es su hija es el hijo y le van a decir pero por qué entonces tampoco es algo que exijo tampoco es algo que a lo que le dé mucha importancia pero si que todavía no he contado como con la suerte de decir ay tengo una pareja y conocí a la familia y compartí con esa familia no pero acá en Colombia los hombres son muy la mayoría no todos son muy machistas y esa palabra hombre a muchos les pesa ay es que soy hombre entonces quieren entonces entonces muchos quieren es como experimentar tener experiencias a escondidas muchos muchísimos hombre no te va a faltar querida si es lo que quieres pero pocos que te vayan a frentear y como a tomar en serio y toda esta situación todavía somos vistas mucho como un fetiche y de hecho para mí para mí no sé qué tan realmente no sé qué tan bueno o malo sea porque el hecho de que seamos vistas como un fetiche nos beneficia en el sentido económico por ejemplo en el trabajo pero llega un punto también de la vida normal en donde uno dice ay como que ya o sea me voy a aplicar rubor y el rubor que voy a estar utilizando es este de anica me gusta mucho porque es así como doradito como naranjado es el tono número 7 es de anica luego me lo voy a aplicar encima del contorno y yo me lo aplico a toquecitos bueno el maquillaje de los ojos lo pueden dejar así si ustedes quieren pero como a mí me gusta darle un toque más glam y además me gusta mucho que como es 24 navidad y demás le quiero dar un toque de rojito voy a coger esta paleta que es la segunda edición de Jacqueline Hill y voy a tomar este rojo lo que hay acá y me lo voy a aplicar en la parte de acá debajo del ojo voy a tomar un rubor rosado me lo va a aplicar como acá en esta parte en esta parte de acá rosadito como para darle un jugosito al rostro que se vea así como ay que linda soy que tierna lápiz de labios café tono lía veame y este es un brillito de boge que tiene como destellos dorados me gusta muchísimo ya está se me va a acabar vamos a fijarlo yo lo voy a fijar con agüita de rosas porque no tengo fijador la verdad igual el agüita de rosas también nos sirve no lo fija pero igual nos va a servir para la piel listo mis amores que les pareció este maquillaje me suelto el cabello me lo dejo así y que tal como me veo con el pelo suelto bueno ya para terminar el tema les quiero contar que yo me tomé el tiempo de buscar también en internet y hacer la tarea bien hecha para ver la tasa de índice que había en Colombia respecto a la discriminación por ser mujeres trans igual acá en la pantalla les voy a estar dejando lo que encontré también les va a aparecer el índice de discriminación primero segundo de asesinatos y tercero de suicidio realmente es triste porque siempre he leído y he tenido entendido de que a las mujeres a las personas de la población LGTBI y sobre todo a las mujeres trans tenemos la tasa de suicidio más alta y no solamente en Colombia en muchos países latinos es la tasa de suicidio que más alta hay obviamente soy una mujer trans y me parece muy triste saber de que entre los 30 y los 40 años muchas de nosotras se quitan la vida por diferentes situaciones me gustaría como generar por eso también me animé a hacer este video que quiero generar como esta empatía y esta conciencia en nosotras y en las personas de que de que hay que cambiar o sea estamos cambiando el mundo está evolucionando y nosotras también somos seres maravillosos que queremos como aportarle algo al mundo nosotras estamos acá por algo no estamos acá simplemente porque si existimos es por algo y siento que es importante generar como este cambio y esta conciencia con el amor con el respeto me siento muy orgullosa también para cambiar de tema me parece muy triste de que por ejemplo en Colombia hay muchísimas oportunidades me siento muy orgullosa la verdad en conclusión de este tema de ser colombiana me siento muy feliz de nacer en Colombia hablando del respeto a los temas laborales tenemos por ejemplo en la televisión a personas que se destacan y que han sido parte importante de todos estos cambios por lo que quiero dar varios ejemplos que por ejemplo el primer ejemplo que me llena de orgullo y que es una persona que admiro demasiado y que la vi mientras yo crecía es Andri Cardeño es actriz ha estado en reality la super admiro hace poco estuvimos en el desafío a Daniela hace ya dos tres años estuvimos en la agencia a Mara también tuvimos en Masterchef a Isabela entonces oportunidades sí hay y en Colombia siento yo que sí se ha querido cambiar y evolucionar que aunque es un país de de mucha cultura campesina es un país a la que nos apoyan y siento que que hay muchas oportunidades entonces estoy muy agradecida obviamente como en todo siempre van a ver cosas mejores y van a ver países donde es muchísimo mejor ser trans como países donde es peor y hasta castigan con la muerte entonces siento que nada mejor que estar agradecidas por eso y bueno ahora vamos a la segunda sección para terminar este video la segunda sección se llama pausa amis y esta nueva sección es para darte cinco segundos donde te vas a suscribir a este canal y te vas a unir a esta familia le vas a activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise siempre que yo suba un nuevo video yo no tengo un horario específico para subir videos entonces activa esa campanita para que youtube te avise y sepas que subí un nuevo video déjame un comentario si te gustó este video síganme en todas mis redes sociales que les va a estar apareciendo por acá es muy importante que me sigan por allá entonces a partir de ahora te doy esos cinco segundos listo gracias bienvenido bienvenida muchísimas gracias por tu apoyo espero verte de nuevo que les va a estar